Yo no puedo vivir Sin Cristo Yo no puedo vivir sin Él Él ha sido muy bueno conmigo Que me ha prometido Una gloriosa mansión Todavía recuerdo La noche aquella Mientras yo dormía Escuché su voz Y me dijo Con voz amorosa No, no te desesperes Que contigo estoy Y me dijo Con voz amorosa No, no te desesperes Que contigo estoy Yo no puedo Vivir sin Cristo Me hace falta Sentir su calor Él es paz A mi alma batida Con suelo a mi vida Gozó en mi aflicción Todavía recuerdo La noche aquella Mientras yo dormía Mientras yo dormía Escuché su voz Y me dijo Y me dijo Con voz amorosa No, no te desesperes Que contigo estoy No, no te desesperes Que contigo estoy Soy Soy ¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras y cómo sentirme yo solo tiene el dolor vivir? Si Cristo es mi consuelo, mi amigo, mi amigo siempre es Él. Si aún las aves tienen, seguro así lo haré. Si aún las aves tienen, seguro así lo haré. Oigo al Señor decir y en su palabra confiado. Si en mí la fe es maya. Si caigo, si caigo en la ansiedad. Tan solo Él me levanta y me da, y me da seguridad. Tan solo Él me levanta y me da seguridad. Feliz yo canto alegre. Yo vivo, yo vivo siempre así. Si, si el cuido de las aves cuidará, cuidará también de mí. Si, si el cuido de las aves cuidará también de mí. Si, si el cuido de las aves cuidará. Si, si el cuido de las aves cuidará. Un corazón de amor, donde poder guardar tu perfecto temor. Oh, qué bueno es amar con un fiel corazón, dame Señor un corazón para poderte alabar. Puro ha de ser mi corazón para poderte alabar. Tan solo tú, vivo en Señor, me lo pudiste cambiar. Cómo he de dejar de adorarte, Señor, después de haberme dado un corazón nuevo. Nuevo, después de haber cambiado un corazón triste y lleno de amarguras, por un corazón lleno de amor y de gozo. De piedra fue una vez mi viejo corazón. Pero mi buen Jesús, por otro lo cambió. Ahora que nuevo es todo mi corazón. Canto con él la gratitud de mi grande salvación. Yo juro ha de ser mi corazón para poderte alabar. Tan solo tú, vivo en Señor, me lo pudiste cambiar. Tan solo tú, vivo en Señor, me lo pudiste cambiar. Tan solo tú, vivo en Señor, me lo pudiste cambiar. Mi Jesús, conmigo está. Su presencia, yo la siento en mí. Su palabra es realidad, que me llena el corazón. Sus consejos llenan ya. Lo que a mi alma le faltaba, su calor, lo siento ya. Lo siento en mí, él me llena de esperanza. No te vayas. No te vayas, mi Señor, mira, no te vayas, por favor, no te vayas. Ven y quédate aquí, porque hay morada preparada para ti. Para ti, para ti, aquí en mi corazón. Si tú quieres el perdón. Para ti, aquí en mi corazón. Para ti, aquí en mi corazón. Para ti, aquí en mi corazón. No te vayas, mi corazón. Señor, mira, mira, no te vayas, por favor, no te vayas. Ven y quédate aquí, porque hay morada preparada para ti. Para ti, aquí en mi corazón. Mi corazón. Mi corazón. Mi corazón. Mi corazón. Mi corazón. Amado. Mi. Quién subirá al monte de la santidad. El limpio de mano y puro de corazón ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será el tal Aleluya? ¿Quién será? Allí en la mansión morada de mi Dios Todo será en perfección de rica gloria El hombre adornará como esmeralda sin fin Y nada sucio, y nada sucio podrá entrar Y nada sucio, y nada sucio podrá entrar Dicen que los hechiceros allí no podrán entrar Ni los que consultan con los muertos tampoco allí entrarán ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será el tal Aleluya? Allí en la mansión morada de mi Dios Todo será en perfección de rica gloria El hombre adornará como esmeralda sin fin Y nada sucio, y nada sucio podrá entrar Y nada sucio, y nada sucio podrá entrar Si no estás limpio, allí no entrarán Si no estás limpio Si no estás limpio Yo vivía Vivía En tinieblas y error En tinieblas y error Más la mano de mi Cristo Perdón Perdón Me tocó y me despertó Me tocó y me despertó Me ha tocado Sí, sí, él me ha tocado Y ahora sé que el Salvador Cristo Salva 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 Y viene Por mí Me ha tocado Cristo El Señor Tengo Tengo que alabar al Señor Porque sólo beneficios Me ha dejado desde que me salvaste Por eso mi alma te alaba en este día Y te glorifica con toda mi alma Desde que encontré al Maestro Desde que lavo mi sed Nunca dejaré Nunca dejaré De alabarle Hasta que él regrese Otra vez Otra vez Me ha tocado Sí, él me ha tocado Sí, él me ha tocado Cristo Salva Salva Y viene Por mí Me ha tocado Cristo El Señor ¿Qué? De a los Para mí El Señor El Señor Él 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 Un cojo que a la puerta de la hermosa Se sentaba a diario a mendigar Pero un día cuando menos lo pensaba Con Pedro y Juan se vino a encontrar Y al ver el cojo que junto a él pasaban Su mano extiende en forma de implorar La salud para su cuerpo quebrantado Pues su esperanza solo estaba en el metal Pedro le dice al cojo no tenemos Ni oro ni plata que ofrendar Pero en el nombre de Jesús de Nazaret Ahora mismo te puedes levantar Y al ver el cojo que junto a él pasaban Su mano extiende en forma de implorar La salud para su cuerpo quebrantado Pues su esperanza solo estaba en el metal Las piedras hablarán cuando tú calles Si no dices de Jehová la gran virtud Testifica en la iglesia y en la calle Y así tú pagarás al buen Jesús Y al ver el cojo que junto a él pasaban Su mano extiende en forma de implorar La salud para su cuerpo quebrantado Pues su esperanza solo estaba en el metal Pues su esperanza solo estaba en el metal Pues su esperanza solo estaba en el metal Fue por su amor, fue por su amor Que al mundo él descendió Fue por su amor, fue por su amor Que los martirios llevó Fue por su amor, fue por su amor Que mi alma entera salvó Fue por amarnos tanto Que Dios, su Hijo, nuestro Señor Fue por amarnos tanto Que Dios, su Hijo, nuestro Señor Música Fue por su amor Fue por su amor Que en mi un cambio surgió Fue por su amor Fue por su amor Que mis pecados borró Es por su amor Es por su amor que le brindamos lor y por doquier llevamos su amor envuelto en una canción y por doquier llevamos su amor envuelto en una canción y 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 Señor, vuélveme el gozo de la salvación ¿A dónde yo iré a buscar la paz? Si tan solo tú, la paz al alma puede estar Si me voy al desierto, allí estarás conmigo Mejor es a tu lado estar Mejor es a tu lado estar Señor, he aprendido a vivir en tu presencia Y es por eso que en este día Mi alma, mi corazón y todo mi ser se unen para pedir Para suplicarte que me llenes, Señor de tu presencia Y así me será más fácil vivir y luchar en este mundo de dolor Riquezas no me des, ni pobreza, Señor Porque puedo negarte y olvidarme de ti Susténtame de aquello que necesito Pues tu gran bendición Riqueza es para mí A dónde me iré a buscar la paz Si tan solo tú, la paz del alma puede estar Si me voy al desierto, allí estarás conmigo Mejor es a tu lado estar Oh, sí, qué bueno es a tu lado estar Oh, sí, qué bueno es a tu lado estar ¿Qué bueno es a tu lado estar? Candelero de oro Candelero de oro Cierta de tu seno sobrevien poder Alumbra mi ser Con tu fuego abrasador Quita esta aconía que tortuga el alma mía Tente de piedad, conforta mi corazón Mientras que en mi dure este sufrimiento yo te cantaré Con toda mi vida, salmos y alabanzas, oh Jehová mi rey Porque todavía en mi vive la dulce esperanza Que en mi Dios hay vida, que al fin de estas cosas moraré con él Ángel de Jehová Ven pronto hacia mí Ven dame un consuelo con tus labios Que son santos Quites de sufrir Dios de los cielos Escucha mis ruegos Tente de piedad Y yo seré feliz Mientras que en mi dure este sufrimiento Yo te cantaré Con toda mi vida, salmos y alabanzas, oh Jehová mi rey Porque todavía en mi vive la dulce esperanza Que en mi Dios hay vida, que al fin de estas cosas moraré con él Con toda mi vida, salmos y alabanzas, oh Jehová mi rey Porque todavía en mi vida, salmos y alabanzas, oh Jehová mi rey